Ok, damas y caballeros, comenzamos con este showmatch. Tenemos en la parte inferior derecha jugando como Terran de color azul, representando a la escuadra de Shobbify Rebellion desde Corea, el es Bion. Y en la parte superior izquierda, jugando como Protoss de color rojo, también desde Corea, el es Classic. Bueno, pues vamos a ver cómo se va a llevar la serie, chicos y chicas. Bienvenidos, estamos comenzando. Primer partido, no se han perdido de absolutamente nada. Vamos a poner las apuestas, para que puedan canjear sus puntitos aquí en el canal. En este domingo de showmatch. ¿Qué tal las finales el día de ayer, eh? Entre Dark y Cure en la KSL. Estuvieron muy buenas, ¿no? Estuvieron súper, súper peleadas. Súper épicas. Y el día de hoy, pues vamos a cerrar la semana, señores. Vamos a cerrar la semana con Bion y Classic en este mejor de 7. ¿Qué tipo de peel saldrá? Yo siento que Bion va a ser súper, súper agresivo. Fíjense nada más, escondió la barraca hasta ahí arriba. Bueno, la intentó esconder. De hecho, me parece que Classic ya se dio cuenta de este hecho. Sí, sí la vio. Sí, por completo la vio. Así que vamos a ver hasta dónde nos va a llevar esto, señores. Ya se dio cuenta de todo esto. Y es que Bion es mucho de ser súper ofensivo. Es decir, de no sacar Reaper. En los últimos partidos que he visto de Bion en contra de Protoss, no se le ve sacando Reaper de manera tan seguida. Es decir, saca puro Marine, Marauder, Steampack, Combat Shield y para adelante. Todo esto a empuje de tres barracas. Así es que realmente es como muy... ¿Cómo decirlo? Es muy combinado el juego de Bion. Con conforme te puedes sacar builds súper agresivas con triple barraca. O bien te puedes sacar una build estándar con su Reaper convencional. Ir a buscar, hacer algo de presión. Visualizar cuánto tiene, cuánto no y demás. Así es que Bion es toda una máquina de matar. Sobre todo, yo siento que hoy día Bion específicamente en contra de Protoss es hiper mega agresivo y súper contundente. Así es que si a mí me preguntan, siento que este showmatch sí lo podría ganar Bion. Tengo la ligera impresión de que Bion se puede llevar este mejor D7. Arjuno, ¿cómo estás hermano? Saludos, muy buenas noches. Bienvenido, estamos cerrando la semana con este showmatch cortesía de Machirino y también de mi amigo Unu de Corea. Un compañero caster coreano. Trabajamos juntos durante dos años y medio, quizá un poquito más. Ahí en Alpha X, con los mejores circuitos de StarCast 2 del mundo, fuera de SL Pro Tour. Fue genial, fue genial haber trabajado con él. Con él todavía mantengo una amistad por Discord. Uy, adiós ahí al otro trabajador. Y es por eso que nos da la posibilidad de también de caster esto en España. Vamos a ver ahí el recuento de daños, señores. Dos trabajadores en contra de Mr. Classic. Uno de los Protoss más populares que ha pisado el planeta Tierra. Al día de hoy. Que ha tenido buenas participaciones. Y vamos a decir algo de estadísticas, señores. Al día de hoy, en el 2023, Classic le ha sacado seis series a Bion. Seis series y Bion solamente cinco. Cinco series. Así es que en este año, Classic ha ganado más. Ah, no es cierto. Perdón, perdón, perdón. No es cierto. Están empatados. Los dos tienen cinco y cinco. Tienen cinco series ganadas Classic. Y cinco series ganadas Bion. Así es que quien gane este showmatch. ¡Ay, adiós! Quien gane este showmatch va a tener supremacía en series ganadas en este 2023. Adiós ahí al Marine. Dos adeptas también perdidas. Se va a venir el típico empuje de Blink Stalker. Por parte de Classic. Y Bion pues está yendo a una composición fuerte. Porque a pesar de que no va a ser un empuje así súper, súper masivo de Marines. Va a tener ataque a multifrente. Sobre todo con el Raven. Recuerden que el Raven también es una de las unidades que a Bion le funciona muy bien contra cualquier Protoss. Llámese Showtime, llámese Hero, llámese quien sea. Siempre el meter daño al inicio con Raven es estar haciendo que el Protoss voltee de lado a lado. Empieza a saltar de base en base para tratarse de resguardar y no perder trabajadores conforme vaya disparando la torreta automática. Y dicho eso, ahí está la primera. Vamos a ver que ya ahí al menos perdió un trabajador. Se impone ahí. El Stalker pierde otro trabajador. ¡Wow! Fueron dos en esta pasada, chicos y chicas. Y ahora ya asciende a cuatro kills de trabajadores, dos adeptas. Y hasta el momento Bion solamente ha perdido el Reaper y el Marine. Ya se nos viene la empuje de Blink Stalker a dos bases. Mientras que Bion sigue merodeando en el perímetro de la primera y segunda base. Vamos a ver que inclusive también ya sabe Bion que se viene el tercer nexo ahí en producción. Y miren la cola de Bion. Toda, toda la producción que tiene. Así es que definitivamente esto puede salir muy bien. Fíjense nada más. Fíjense nada más. Blink hacia adelante y ahora sí priorizar daño a todo lo que es la línea de trabajadores. O bien, si es posible, hay a los Technolabs. Pero Bion sabe muy bien esto. Sabe completamente las mañas de los protos. Que uno de los targets principales de este gameplay es justamente derribar Technolabs. Para trazar las tecnologías de Ananas. Ahí Bion muy concentrado. Reparar las edificaciones. Blink ahí para darle prioridad de daño al tanque. Oh, todo un loquillo el buen Bion. Todo un diablillo ahí tratando de anticiparse. Sin embargo, Classic sigue manteniendo la ofensiva. Damas y caballeros, dos kills. Dos kills en contra del jugador de Shobby Fire Rebellion. La refinería otra vez. Y vean al Micro Jackson. El mini Micro Jackson por parte de Bion. Oh, Dios. Ahí el Prisma, señora. Se viene es un desgraciado. Todo lo que manda Classic. Todo huele en mil pedazos. Damas y caballeros, excelente. Y la tercera base, pues sigue igual ahí en pie de guerra. Sigue atrayendo más y más trabajadores para darle más mano de obra a lo que es la utilización de minerales. Finalmente, Bion tiene que construir nuevamente esta refinería. Vamos a ver el recuento de daños. Tres Stalkers muertos. Un Prisma de transposición. Y el Raven sigue haciendo kills, señores. Después de todo. Dios, esto sencillamente se está saliendo de control. Tu dedicación será recompensada. Hey, Antonio Sky. Gracias ahí por la suscripción, papá. Recuerden que este showmatch viene incluido en el replay pack del mes de julio para nuestros suscriptores aquí en el canal de Twitch. Así es que, pues, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, señores. Oh, no, qué mal. Vamos a ver aquí las unidades perdidas. 23 y 24. Nada más que Classic ha perdido mucho más recursos. Obviamente por la inversión que ha sido mayor a comparación de lo que ha invertido Bion. 3,275 en recursos y 1,652 en el caso del Carran. Tres Forfield, señores. Pero la división es más que clara. Ya que Bion, pues, tiene resistencia ahí con los tanques. Nada que hacer ahí por parte de Classic. Tiene que hacer para atrás. Nuevamente Bion va al empuje. Marines, Marauders. Con el Steampack Combat Shield y el más uno de ataque. Aún así, Bion sigue estando muy arriba ahí en todo lo que es el nivel de producción. Vamos a ver que Classic igual. Lo ideal para Classic hubiera sido que hubiera denegado alguna de las tecnologías, ¿no? Como normalmente el Protoss suele hacer. Es decir, Blink Stoker a dos bases. Entrar a la plataforma principal. Destruir Technolabs. Y ya así es garantía de que el Terran se atrasa. Sí o sí. No hay de otra. Aquí la ventaja para Classic. Pues, bueno, evidentemente es de que sigue teniendo tres bases completamente de pie. 58 trabajadores a 56. Pero recuerden que hay un Raven que sigue merodeando. Uy, aquí. Me tuvo que cancelar. La tenía mal posicionada. Pero ya posiciona nuevamente su cuarta base aquí, Classic. Recuerden que uno de los secretos fantabulosos del Protoss es justamente jugar a una economía de cuatro bases. Prácticamente lo vuelve invencible. Así es que vamos a ver si esta treta le va a funcionar al jugador, exjugador de Alpha X, el buen Classic. No olviden suscribirse, señores, al canal para que se puedan llevar estas maravillosas repeticiones. Tenemos muchos juegos épicos para el mes de julio. Entre ellos juegos de Maru, juegos de Serral, juegos de Max Vax Hero, Bion, Classic, etc. ¡Oh! Y ahí se viene la primera. La primera nueva purificadora. Se viene la segunda. ¡Bumba! Ahí se hizo algo de chusa. Pero Bion ahí muy bien concentrado. Distribuyendo sus unidades. Y bueno, Classic tiene que cancelar su cuarta base. Vamos a ver si la canceló. No fue pérdida. Pero bueno, también Bion en la parte de abajo ha perdido ocho trabajadores. ¡Bumba! Esas minas ahí también muy, pero muy bien posicionadas. Finalmente la tercera base de Bion no está haciendo nada. Está completamente suspendida en el cielo. Pero fíjense, todos estos momentos que siguen corriendo, los dos están utilizándolo muy, muy bien. Muy sabiamente para seguir la tabla de producción. Para seguir ambos ahí produciendo y trayendo y trayendo unidades. Otra nueva purificadora, señores. Ese gordito ahí resistiendo muy, muy bien. Las médicas están dando un excelente soporte al jugador de Shopify. Fíjense nada más cómo se sigue movilizando el disruptor, hermano. Queda vulnerable. Debió de haber estado en la retaguardia. Pero bueno, de todas maneras aquí Classic va a caer en la trampa del jugador. Cae en las minas, papá. Sin embargo, pues se arriesga. Se arriesga para quitarse pues toda esta acometida del Terran. Pero a un precio pues notable. Acabó en Bling, hermano. Para priorizar daño a esa médica que iba cargada. Así es que los dos recibieron pues golpes. Los dos ahí en un knockout parejo. Sin embargo, ahí el objetivo de Classic era quitárselo completamente de encima, ¿no? Sacrificando ahí pues varias unidades. No, a ese Classic se la sabe muy bien, ¿eh? Qué buen Blink, señores. Qué buen Blink ahí al costado para justamente terminar lo que empezó. Con esa médica que estaba completamente... Bueno, que estaba cargada. No estaba completamente cargada, pero sí estaba cargada. Así es que me parece que fue un muy buen movimiento por parte de Classic. De todas maneras, Beyond sigue en la refriega, ¿eh? Y sigue estando muy presente en los dos perímetros. Perímetro izquierdo, perímetro derecho. Classic nuevamente cerrando espacios, corriendo a la punta pies. Tiene el más uno de ataque. Tiene carga, tiene Blink. ¿Qué no tiene este señor? Piensa nada más. Va a llegar este otro disruptor. Una nueva purificadora. Sin embargo, Beyond sigue súper, súper, súper atento. Machi Code a la periferia de la tercera. ¡Más! Si le pega ahí uno de los Stalkers. ¡No, hermano! ¡Oh! Se dieron cuenta ahí cómo está maniobrando Beyond. Esta nueva purificadora. Pero Beyond, Beyond Golf. Sube sus elementos ahí a las médicas. A las médicas ahí rescatadoras. Dándole un muy buen soporte al jugador de Showbify. Me encantó cómo subió y bajó sus unidades. Teniendo un gran control del micromanejo de unidades. Esa nada más cómo sigue llegando. Le quiere denegar la cuarta base. Cancela Beyond y recupera 300 de mineral. Y ahora sí se viene la refriega por parte de los Marines. Marauders no perdona contra todos estos Zillots. Hay que recordar que los Zillots tienen carga y tienen más uno. Pero aún así, pues no es nada en contra de todo lo que tiene Beyond con Marauders y Marines. Ya se nos viene la Academia de Fantasmas. Ya se nos va a venir el juego complicado para ambos señores. El Let Game. Porque Classic va a estar alimentado a cuatro nexos. Beyond va también a estar a cuatro bases. ¡Oh! Y ahí el Prisma de Transposición. Otro Prisma que pierde aquí el buen Classic. Ya son dos Prismas que pierde. Complicado, damas y caballeros. Realmente complicado todas las maniobras que están haciendo estos dos jugadores. Las nuevas purificadoras están destruyendo las minas. Y este es el primer mapa, señores. Minuto 13. Que sea lo que Dios quiera, dice nuevamente Beyond. Y va a pegar con toda esta cometida de Marines Marauders. Teniendo en cuenta que están todavía en el Tier 1. Y ya la apagaron todas las edificaciones que están aquí en la parte izquierda de la plataforma principal. Classic, por supuesto, que tiene ahí un Observer. Que está viendo el santo y seña de todos los movimientos de Beyond. Él logró pegarle en el trasero al gordito. Chicos y chicas, todas las edificaciones van cayendo sin piedad. Ahí fíjense la tabla de producción de Beyond. Que sigue estando hacia la alza. Todo lo que tiene producción Beyond, señores. Adiós a todas las médicas. Pero el daño finalmente se hizo. Nada que hacer. Y también los hilos se mueren. Bueno, pues tenía que quitárselo de una o de otra forma de encima, ¿no creen? Vamos a ver estas nuevas purificadoras, papá. ¡Oh, muy buena por parte de Classic! Con los Force Fills y los Disruptors. Sencillamente extraordinario lo que está haciendo Classic, maldita sea. Pero Beyond todavía no quita el dedo de Ranglón. Damitas y Caballeros sigue pegando por aquí, por allá. Va llegando, dándole prioridad de daño. Pero Classic cierra espacios. Llega el tiempo y forma para decirle, quítate de aquí. Que este es territorio Protoniano. Esto es territorio de los Elnagas. No, 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 no. Primer mapa y esto está de locos. Parece como si estuviéramos en el séptimo mapa. Pero no es así, señores. Recién esto comienza. Disruptor ahí pegándole a las unidades. Va otra Nova Purificadora. Beyond ahí. Vean nada más el micromanejo del Terran, señores. Beyond haciendo gala de todas sus habilidades. Chicos y chicas. Bueno, también las novas ahí siguen pegando. Por aquí, por allá. Esa Nova le dio en la madre. Así es. Así es, hermanito. Esa Nova ahí lo comprometió mucho en espacio. Y también en unidades pues muertas. Ahí tiene una batería, pero está apagada. Beyond finalmente tiene cuatro bases funcionales. Classic también. Bien. Bien. Parece que Classic es el del 2015. Ese Classic es todo un diablillo. Les digo que retomó un nivel muy cañón, eh. Muy, muy, muy cañón. Adiós ahí esa mina. De hecho, la subió. Ay, señores. Pues bueno, bienvenidos a los que van llegando. A los que van sintonizando el canal. Completamente en vivo. Y esa mina sí que logró pegar, señores. Esa mina sí que logró pegar. Y pues bueno, fueron ahí más kills en contra de Classic. Ya son tres en estos momentos. Complicado en realidad. Estos dos jugadores coreanos que vienen gustosamente aquí. Por el entretenimiento para todos nosotros. Y obviamente también para la plata. Un showmatch de, pues, 50 dólares. Uy, también ahí se ha criticado tres de sus trabajadores. Vamos a ver el recuerdo total de daños. 33 kills. 33 trabajadores en contra del Protoss. 22 hasta el momento en contra del Terranvión. Vamos a ver las edificaciones, señores. Cuatro nexos. Nueve getways. Dos robóticas. No, lo que pasa es que aquí Classic quiere asegurarse de que toda la aglomeración bio quede comprometida. Y es por eso que tiene doble robo. Para traer disruptors al 1000%. Justamente. Y ahora Avión, pues, ya va a empezar a incluir Ghost. Ghost y el más 3-3. Así es que aquí ya se va a venir todavía más letal el jugador Terranvión. Samael Sosa, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Sí, 50 dólares. Recuerden que ya no tenemos tantos sponsors como antes. O bueno, ya no tienen sponsors como antes. Ya nada más dependen de Machirino. ¡Uy, esas novas, papá! ¡Aplícase adelante! Y también pagan los platos rotos las médicas. Quedando malheridas y unas cayendo. Pero del otro lado, Avión. Haciendo gala de toda su expertise de micromanejo. Tropeando en la base de arriba. Estas novas siguen pegándole ahí a los trabajadores. Ya llegaron los Ghost. Vamos a escuchar los Piu-Piu. Pero vean nada más la cantidad de disruptores que hay en el mapa. ¡Son 12! ¡12 disruptores que están ahí completamente asediando esta base completamente destruida! ¡12 trabajadores! Classic sigue avanzando. Ahora ya en la entrada de la base natural. Chicos y chicas, ya hay también vitilos ahí resgordeando el perímetro. Recuerden que Avión tiene el más 3 de ataque. 2 de armadura. Classic tiene el más 2 de ataque y 1 de armadura. ¡No! Esas niñas también pegando por aquí y por allá. Ya ven nada más todas las explosiones. Classic va empujando y empujando y empujando por todos lados. Los dos parecen galanes de telenovela coreana. Por el estilo de corte de cabello que tienen. Pero son bien chéveres. La verdad es que me caen muy bien los dos. Han tenido la suerte de platicar con ellos un buen rato. Hace tiempo. 31 kills en contra de Avión. Madre de Dios. Madre misericordiosa. Como diría el buen Tychus Findlay. Madre misericordiosa. Ya hicieron intercambio de base. Ya hicieron completamente intercambio de base. Damas y caballeros pegando en el nexo. Sigue trayendo investigaciones importantes. Ahí el buen Classic. Dos disruptores más. Y también Arcontes. El daño se hizo. Y también Vion le provocó 23 kills más. Esto nos deja un total de 28 trabajadores para ambos en estos momentos. 28 a 28. Nada más que Vion va arriba en el Supply General. 110 a 109. Ligeramente arriba. Vion ya no puede hacer nada para rescatar todo este perímetro. Tiene que levantar poco a poco ahí sus barracas. ¿Alguien es defender sí o sí para Classic? Opa. Solamente la Edad Marine. Aquí no hay nada que pueda hacer Vion. Está en manos de todos estos Stalkers y Disruptors. Pues sí. Se tiene que posicionar en otro lado. No hay de otra. No hay de otra. Y sigue produciendo el desgraciado Vion. No quiere dar su brazo a torcer. Chicos y chicas. Esto ya es un descaro. A ver nada más. Ahí todos los trabajadores. ¿A dónde van? Feliz Navidad. Inmundos animal. Todos estos animalitos inmundos. Ya me estoy adelantando a la Navidad, señores. Lo siento. Pero es la época que más me gusta en el año. Hoy en la mañana he estado oyendo una playlist de Navidad. Así es que estoy un poco mal. Pero bueno, no importa. No importa. Saludos, Iron. Saludos, saludos, papá. Fíjense, ya no hay producción. Los dos están en Supply Block. Están súper, súper, súper comprometidos. Los dos no pueden producir. ¡Ay, ay, ay, ay! Ese Classic viene con todo el poder protoniano. Adiós ahí a la planetaria. Y pues bueno, todos estos trabajadores caen como confeti. Este Command Center pues también súper, súper, súper comprometido. Insisto, no hay producción por parte de nadie. Porque los dos están en números rojos. Los dos están bloqueados en el Supply. Bion, 25 trabajadores de a una. De hecho, a Bion solamente le quedan dos trabajadores. Mientras que a Classic le quedan casi 20. 18 para ser exactos. Bion todavía tiene una buena cantidad de minerales ahí a su favor. Pero pues de qué sirve si no puede producir. Ah, vean nada más ahí la resistencia del Terran Bion. Extraordinario corriéndola a patadas. Pero solamente fue la primera oleada. Que se va a venir la segunda oleada. Que ya podría ser la letal ahí por parte de Classic. Esto se va a acabar. Ya no veo cómo Bion pueda resistir a todo esto. Sobre todo por los Disruptors. Si todos dan chusa, olvídenlo. ¡Bomba! Recuerden que también las últimas edificaciones son importantes. En cuestión combate no creo que Bion le pueda ganar a Classic. Pero recuerden que Bion es versátil. Bion le puede pegar. Se va a acabar el partido, ¿eh? Se puede acabar el partido. Esta sería la última edificación que le queda, señores. ¡Oh! Pero eso... Classic está poniendo una ahí en la parte de arriba. ¡Oh! Esa es una carrera contra el tiempo. ¡Classic sobreviviendo! Solamente le queda este Pylon. ¡Oh! No lo puedo creer. ¡Qué cardíaco se puso esto! Ahora sí que el partido ya... Ya poco importa las peleas que haya. Ya ahora sí que es defender este Pylon. Es defenderlo a toda costa. Porque si este Pylon lo pierde Classic, pierde el mapa. ¡Dios santo! Digo, finalmente Bion ya se resguardó con todas estas barracas acá. O sea, Bion aquí no tiene problema. El problema con Bion va a ser el engagement. Porque recuerden que tiene un millón de unidades. Bueno, un millón. Ya exageré. Pero tiene 11 disruptors. Es que tiene 11 oportunidades para hacer chusa con estos Marines Marauders. Vamos a ver, señores. Hay puntitos rojos repartidos aquí en el mapa. Son trabajadores. Pero la única edificación que tiene Classic es este humilde Pylon. Por eso tiene que resguardarlo cueste lo que cueste. Y ya lo identificó Bion. ¡Así te quería agarrar, puerquísimo cerdo! Así es que ya Bion sabe perfectamente dónde se encuentra el objetivo para ganar el mapa. Pero bueno, de igual forma también Classic ya tiene sospechas. Y por eso está dividiendo poco a poco el ejército. Para ir a destruir todas las edificaciones faltantes. Vamos a dejar la pantalla de tabla de estructuras. A Bion le queda dos bases. Un supply y cuatro barracas. Ahí está el engagement, señores. Vamos a ver. Está peleando. Está peleando el Arconte. ¡Adiós! ¡Bomba! Pero todavía le quedan a Classic siete Disruptors. Siete Disruptors. Hay dos Emeralders. Pensé que eran menos. No, señores. Esto lo va... En cuestión combate, por el Micro Jackson y el Split que pueda hacer Bion, yo creo que sí la gana. Si se distrae Bion y obviamente le mete Chusa, pues sí gana Classic. Dice ahí Hibbe. Me recordó a mis partidas cuando era oro. Sí, esto normalmente pasa en ligas un poquito más abajo. No manches. Un pylon. Está un pylon de perder Classic. Por eso Classic ya se avienta con todo lo que tiene. Hay una mina que está pegando. Ahí van las Chusa. No, ya perdió Classic. Ya invirtió varios shots. Vamos a ver. Ahí sí logró pegarle, señores. Pero sí empieza haciendo un trabajo extraordinario, señores. GG. Well played. Bion toma el primer punto a su favor. Pensé que Bion tenía menos unidades. Es que no lo había corroborado. Pensé que tenía mucho menos. Pero esos dos emarauders igual le sirvieron muy bien. Y sobre todo el poder del Split. Bienvenidos, bienvenidas a Altitude. Tenemos en la parte superior derecha jugando como Tearran de color azul. Representando a la escuadra de Shabby Fire Rebellion. Con un punto a favor. Él es Bion. Y tenemos en la parte inferior izquierda jugando como Kratos de color rojo. También desde Corea. Él es Clásico. Bueno, vamos a poner la apuesta de este segundo mapa. Pues así las cosas, señores. En este showmatch de fin de semana. Es muy raro que castemos algo los domingos. Sin embargo, hoy se presentó la ocasión. Y aquí estamos dándole todo el cariño a StarCraft II. Oh, vean nada más ahí avión. Proxiando con su barraca. Va a ser doble barraca. Así que va a ser agresión muy temprana a favor del Tearran. No, ese avión se me hace que sí se va a ir completamente hacia adelante en el marcador, ¿eh? No le va a dar tregua aquí al pobre Classic. Fíjense, la última vez que se enfrentaron estos dos caballeros fue en un evento de Inu. Un amigo mío de Corea, castor coreano, que el evento se llama Inu Battles, número uno. En donde Classic le ganó 2 a 1 a Bion. Anterior a eso se enfrentaron en la SL Open Top de Corea, edición 177, donde Bion le ganó 2 a 1. Esos han sido los dos últimos enfrentamientos entre estos dos. Obviamente aquí se va a decidir quién tiene más series ganadas en este 2023. Los dos están empatados, los dos tienen 5 y 5. Los dos tienen 5 series cada uno en este 2023. Vamos a ver quién va a llevar la superioridad después del show. Rolotico dice, saludos Enki, gracias por el casteo, gracias a ti hermano por estar aquí. De verdad, gracias a todos por estar aquí. Y ahí tenemos las fotos más recientes de Bion y Classic. Ahí donde dice Maciorino, donde están sus nombres. Ahí tenemos a Classic vistiendo una sudadera de color verde. Y a Bion vistiendo su jersey de Shelby Fire Rebellion de color black. Fotos oficiales de estos dos muchachitos. Dices, es un solo stream de este showmatch, no streamen en inglés, mi español es malísimo. Entiendo 50%. Hola Rob. No, esto es 100% español, bro. Esto es un showmatch 100% español, no hay stream en otro idioma. Así es que, I'm sorry, bro. This is all in Spanish. For the moment. Uy, vean nada más ahí este rush de Marauder y de Marines. Buen acompañamiento por parte de Bion. Recuerden que ya hay con Cus of Shields. No, este Bion va a deshacer por completo al pobre Classic. No, todo se gestó desde aquí, señores. Esto está matando el juego de Classic. Y esto probablemente nos lleve a un 2 a 0, hermano. 7 kills, 8 kills. Y pues bueno, esto poco a poco se le está cayendo a Classic. Adiós ahí a las últimas unidades de resistencia. Bueno, 14 kills. Y bueno, Classic logra quitarse todo esto de encima, pero un precio hiper mega alto. Hiper, hiper, hiper mega alto. Viene Dark Shrine, señores. Pero también, insisto, es una gran inversión a pocos trabajadores. Terranope, dice ahí el buen Dávico. Bueno. Pues así las cosas. Hasta el momento, fíjense nada más. Classic 825 en recursos perdidos. Y Bion hasta el momento 650. Y bajando, eh. Están bajando las unidades ahí a Classic de resistencia. Estos dos Marauders haciendo todo el trabajo sucio. La D.T. ahí en la retaguardia tiene que defender. Pero fíjense, siguen trayendo más y más unidades ofensivas. Ahí es jugador Bion. Otro Marauder, otros dos Marines. El Steam Pack ya también ahí en producción. Esto es injusto. Dos contra uno, no se vale. Dos contra uno, no se vale, mi hermano. Pero bueno, así es la vida de injusta en el Stark. Este Marauders es lo único que puede defender. Recuerden que está produciendo el Steam Pack. Y esto lo sabe Classic. Sabe que hay investigación de tecnología. Al menos la tecnología de Marauders ya está al 100% finalizada. Pero Bion está buscando el Steam Pack. Ya no se puede detener. Ahí salen las unidades para darle resguardo al Tecnolab. Cancela Bion. Cancela porque sabe que esta pelea no la puede ganar. Así es que para que la inversión no se tira a la basura, decide Cancela. Y bueno, la inicia nuevamente aquí en casa. Bueno, vamos a ver cuántos trabajadores tiene Classic. Bion ya repuntó. Ya volvió a crearlos de una manera súper rápida. Metiendo Cronobus. Y ahora tiene 34 trabajadores. A 30 que tiene Bion en estos momentos. Este es el recuento de daños hasta el momento. Y ya llegaron los DTs para quedarse, hermano. Ese DT todo un diablillo. Pero hay Scan. Así es que sayonara, mi querido DT. Sayonara. Todavía sigue aquí la persecución. Esos DTs haciendo ahí mucha presión, ¿no? O sea, presión por el simple hecho de ser DTs que no puede ser detectado. Se requieren que un Scan y resuelven absolutamente todo. Igual ahí está reparando estos supplies de Bion. Para obviamente asegurarse de que estos DTs no entren. Y se puedan distribuir en la plataforma principal del Terra. Y así es Canc. Puede terminar el partido, señores. Vamos a ver cuántos DTs han muerto. Dos DTs se murieron. Una fuerte inversión, obviamente. Dice, ¿está bien, Alexander Enki? Dice, ¿está bien, Alexander Enki? ¿Puedo practicar mi español un poco? Hablo colones, inglés y alemán un poco alemán. He aprendido español hace un año. Gracias, Rob. Gracias, Rob. Gracias, gracias por quedarte aquí. Y, bueno, espero que disfrutes este showmatch. Ahí está el otro Scan, hermano. ¡Oh! ¡Adiós a los DTs! Y me parece que ahora sí los cuatro DTs completamente destruidos. Todavía le quedan dos DTs ahí a Classic. Pero pues ya no va a poder hacer nada. ¿Estás de acuerdo? Dos DTs. Bion completamente leyendo el movimiento de este DT. Y nada que hacer, hermano. Nada, absolutamente nada que hacer. Recuerden que tenía una torreta arriba que le dio el rango de visión. Así es que Classic está a merced, ¿eh? Classic está a merced de Bion. Insisto, no veo cómo Classic se pueda reponer a esto. La tercera base, pues igual. Ya tiene ocho trabajadores de 16. Pero recuerden que el drop ya viene muy sólido ahí por parte de Bion. Teniendo en cuenta que tiene Steam. Tiene Concussive Shield. Y, pues bueno, no hay nada que defienda la plataforma principal. Bion está completamente con las manos desatadas. Y probablemente con este Steam logra derrumbar bastantes edificaciones. Trabajadores e inclusive acabar el partido. Nada más que agresividad tan más loca ahí por parte de Bion. Adiós al último DT. Aprovechando de que todavía tenía energía para el scan. Otros 10 kills. Le apaga absolutamente todas las getaways. No se concreta. Le faltó nada. Menos de un segundo le faltó para el blink. Ahí a los Stalkers. Le faltó 0.4 para tener el blink. Y, pues bueno, poder pelear un poquito mejor. Pero, pues, se lo cancelan, hermano. Se lo cancelan por completo. Así es que es un atraso increíble en contra de Classic. Y, por si fuera poco, viene otro drop. Bueno, ya finalmente logra terminar de investigar el blink Stalker. Pero, fíjense, todo el daño que se ha llevado el pobre Classic. Y ya no va a parar, eh. Bion ya no va a parar. Sigue en full producción, producción, producción. Va por la tercera base. Le ha metido daño considerable ahí a Classic y lo que falta. Así es que aquí la mejor alternativa para Classic es hacer todo el tiempo del mundo para poder maxear. Para poder tener más tecnologías. Y ahora sí estar otra vez a la par. Sobre todo la cacería de médicas. Porque Bion ya le agarró el modo de hacerle mucho daño aquí a Classic todo el tiempo. Dropeando en menos de dos o tres minutos. Dropeé y dropeé y dropeé. Y eso está llevando el partido, ciertamente. Bueno, al menos Classic se intenta levantar. Como todo un ave fénix. Viene bahía de robótica. Viene otra robo. Así es que me imagino que va a tener un comportamiento similar a este Classic en el mapa pasado, ¿no? A full disruptor. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¡Hola, Yur! ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. Bienvenido. Bienvenido a este showmatch legendario. Cortesía de Machirino y de Inu. Inu caster coreano. Donde nos presenta Classic en contra de Bion. Y se vio, no quita el dedo de renglón, ¿eh? Vamos a ver sus upgrades. Tiene cuatro upgrades básicas, pero muy necesarias. Más uno de ataque con Coast of Shield, Steampack y Combat Shield. Aquí los Horfils no fueron suficientes, lamentablemente. Para el Protoss le avienta a otros dos, pero ya que estaba prácticamente arriba Bion. Vamos a ver ahí los Zillots si van a poder hacer algo al respecto, chicos y chicas. ¿Qué es lo que pasará aquí? Recuerden que hay una mina ahí plantada en la parte de la retaguardia. Bion sigue dominando por completo. Con los Marines, con los Marauders. Solamente hay un Zillot en el otro extremo. Y tiene que hacer Machir Ball. Con todo. Y el Prisma de Transposición. ¡El Prisma, hermano! ¡Ay! Pensé que ahí los Marines... Ah, pero no tiene Marines. Creo que solamente tiene uno. Son puros Marauders, hermano. Toda esta aglomeración de Marauders. Iba a decir Marines, Marauders. Pero son puros Marauders. Y un Marine ahí perdido. En realidad está haciendo la partida. Solamente un gordito se muere. Pero fueron nueve kills en contra de Classic. No lo dejan en paz. No dejan en paz al pobre Classic. Pienso nada más cómo sube y baja. Sube y baja todas las unidades. Ya déjame en paz. Debe de estar pensando ahí Classic. No acaba. La agresión es infinita por parte del Terran. Ese DT pues prácticamente no hizo nada. Solamente acto de presencia. ¡Oh! ¡Este disruptor matando a los Zillots! Y con esto, damas y caballeros. Bion toma el segundo punto a su favor. Dos a cero, señores y señoritas. Bion teniendo un excelente comportamiento. Y puntuación en este showmatch. Dos a cero hasta el momento. Le damos el punto aquí a Bion. Ok, damas y caballeros. Bienvenidos, bienvenidas a Babylon. Estamos en la parte inferior derecha. Jugando como Terran de color azul. Representando la escuera de Shopify Rebellion. Él es Bion. Y en la parte superior izquierda. Jugando como Protoss de color rojo. También desde Corea. Con cero puntos. Él es Clásico. Bueno, pues vamos a ver cómo se va a llevar este enfrentamiento, chicos y chicas. Vamos a poner la apuesta de este tercer mapa. Para que sigan ganando puntos. Dicen ahí, qué sabroso ver esa paliza a un 2. Y bueno, todavía esto le queda vida, ¿eh? Recuerden que esto es el mejor de 7. Así es que en cualquier momento Classic se podría levantar. De todo este mal rato. Que le está haciendo pasar aquí nuestro amigo Bion. Como les digo, he visto muchos partidos a favor de Classic aquí. Específicamente en Babylon. Así es que es muy posible que nos pueda dar la grata sorpresa. De quizá empezar a levantar el marcador a partir de aquí. Yo esperaría algo así. Sin embargo, pues Bion viene arrasante. Muy, muy, muy arrasante. Dice, ¿qué es lo que más funciona como Protoss para la apertura? Blink o Fenix? Específicamente en contra de Terran. En mi opinión y en mi experiencia yo digo que Fenix. El Blink Stalker es, digamos, como para mapas un poquito más cercanos. Más chicos. Porque puede desarrollar un empuje agresivo rápido. Con inversión total a dos bases. Blink Stalker. Priorizar daño. Subir a la primera plataforma. Y empezar la presión en contra del Terran. Y el Fenix. La apertura de Fenix. Se ha visto que ha sido mucho mejor maniobrable para todos los Protoss coreanos. En donde es un opening económico. A favor del Protoss. Porque los Fenix merodean por la primera y segunda base todo el tiempo. Al mismo tiempo que también va produciendo más pylons. Más edificaciones. Y sobre todo el tercer nexo. De una manera súper, súper tranquila. Así que mi respuesta total sería. Que el opening de Fenix. Es mucho más eficiente. Actualmente aquí en la escena competitiva coreana. En contra de Terran. Bueno, en realidad en cualquiera. En cualquier región es prácticamente lo mismo. Siento que ese opening le ha dado muy buenos resultados. A prácticamente a todos los Protoss. Así que es lo que siempre he dicho. La apertura de Fenix al inicio. Siempre le da una ventaja muy, muy buena al Protoss. Porque prácticamente se vuelve al millonario. Puede establecer su tercer nexo. Sin recibir molestias. Sin recibir drops de minas. Ojo que el counter de todo esto. Es de que el Terran logre cazar a los Fenix. Pero al mismo tiempo que está cazando a los Fenix. Produzca y produzca y produzca unidades letales. De manera que cuando los Fenix. Pierdan su poder ofensivo. Por así decirlo. El Terran se aviente completamente hacia el frente. Con una muy buena aglomeración de Marines Moralders. De manera que si el Protoss no puede defender eso. Empieza a debilitarse su juego. O en el peor de los casos morirse. Eso es lo típico que pasa siempre. En el Protoss contra Terran actualmente. Las dos aperturas me gustan mucho. Pero si yo fuera Protoss. Yo optaría por Fenix. Apertura Fenix. Ahí se nos viene dos Getways más. Ahí en producción por parte de Classic. Viene Blink también. Así que es lo que estábamos diciendo. En mapas un poquito más compactos. Siempre es bueno tener la presión inicial de Blink Stalker. Quizá combinado con Oráculos. Para hacer algo de Harassment. Puede ser variable. Pero la idea es siempre estar haciendo presión. Tras presión. Tras presión. Porque a Vion por ejemplo. No le puedes pelear así de. Bueno vamos a salir de una manera tranquila. Porque Vion recuerda que utiliza mucho a su favor. El opening de Triple Barraca. Doble Technolab. Buena aglomeración de Marine Marauder. Y For The Win. Si no preguntan la Stats. Stats fue el último Protoss actualmente. De los Top Coreanos. Que después de su regreso. Se murió en el minuto 6. En el último partido. Que lo que fue castellar entre Vion y Stats. A Vion con la apertura de Triple Barraca. Obviamente Stats no hizo ninguna de las aperturas. Que habíamos mencionado. Es decir salió normal. De lo que yo recuerdo. Y en el primer empuje de Marine Marauder. Se murió Stats. Y fue en este mapa de hecho. Justamente fue en este mapa. Y ojito. Vion ya tiene las 3 barracas. Tiene los 2 Technolabs. Así es que. Si aquí no. Si aquí no aprovechó Classic. Al estar haciendo presión tras presión. Entonces que se abstenga las consecuencias. De lo que probablemente pueda ser Vion. Ya está mandando todo su arsenal. Aquí el buen Classic. Antes de que me hagas te hago. Sabe perfectamente. El estilo de Vion. Que es 100% ofensivo. Sobre todo cuando hay 3 barracas. Así es que antes de que le hagan a él. La primera estocada. Él lo va a hacer. Teniendo en cuenta que Classic. No tiene la visión. Desde hace rato. Acá en la plataforma principal. Apenas está llegando aquí. Con este Observer. Y no alcanzó a subirse a la plataforma. Le destruyen ahí. Completamente el Observador. Pero algo bueno para Classic. En estos momentos. Es de que. Justamente lo que estaba mencionando. Hace rato. De una u otra forma. Se está haciendo del tercer nexo. Sin ser molestado. Sigue produciendo trabajadores. Mejoras. Colossus. Colossus también va a ser una alternativa. Bastante viable. Dice. Go Classic. Puse todas mis monedas. Ya tenemos aquí fans. De las diferentes facciones. Uno con los Terran. Y otro con los Protos. Pero finalmente. Eso es lo importante señores. El que ustedes se diviertan. De que vean a los pros. Más pros del mundo actualmente. En este tipo de Showmatch. Y pues pasarla bien un rato. Ya logró subir ahí. A la plataforma principal. Estos seis Stalkers. Y ahora sí. El festín de trabajadores. Magical. Porque Bion ya también está del otro lado. ¡Oh! Le van a cancelar la lanza térmica extendida. Ese Bion no deja nada vivo señores. Le va a apagar también el Pylon. ¡Oh! Bueno al menos tenía tres Pylons ahí. Que evitó que todas las edificaciones quedaran apagadas. Cuatro kills también. Ahí en contra del jugador Protoniano. Pero también finalmente pierde todo lo que tenía Bion. Pierde la médica. Y solamente una médica queda varada. En el extremo más recóndito del mapa. Que es este. Bueno señores. Vamos a ver hasta dónde se lleva todo esto. Se viene el próximo mes el Gamer's 8. Seguro lo ganará un Terran. Pues hay que estar pendientes señores. Hay que estar pendientes de ese evento. Va a estar buenísimo. Pero mientras tanto. Pues tenemos estos showmars. ¡Oh! Y adiós allá el Coloso. Buen manejo ahí por parte de Bion. Haciendo todas estas diablurillas. Dámitas y caballeros. Completamente en vivo. Completamente en vivo. Chicos y chicas. Gracias. Gracias por siempre estar aquí apoyando el contenido. Vamos a ver la pelea. El drop aquí en la parte de arriba. Y ahí los hilos ahí comprometidos. Con estos Marines y Marauders. Recordando que tiene el más uno de ataque. Con Custod Chill, Combat Chill y Steampack. Buen desempeño por parte de ambos en realidad. Sobre todo, bueno, Bion, pues, digo, lógicamente ha tenido, pues, mejor puntería. Ya que lleva dos puntos arriba. Ha sido muy eficiente a la hora de defender y contraatacar. Digo, no por nada va arriba en el marcador. Pero en este partido, pues, también está teniendo buena resolución de estar hostigando y hostigando y hostigando a Classic. Sin embargo, Classic, fíjense, ha logrado prosperar. En estos momentos, tres bases funcionales. Una cuarta en camino. Van a empezar a traer ahora el complemento de estos colosos y silots. Van a empezar a venir también disruptores. Así es que se le va a empezar a complicar cada vez más y más y más el camino aquí Bion. Bion, maravillosamente baja estas cuatro mulas. Que recuerden, cuando el Terran se queda sin mano de obra, las mulas siempre son la salvación. La mina sí logró detonar en uno de estos pobres stalkers. Vamos a ver el recuento de daños. 14 trabajadores en contra de Classic, 9 en contra de Bion hasta el momento. Y ahora en la tabla de recursos, 5,324 recursos en contra de Classic, 3,475 en contra de Bion hasta el momento. ¡Gracias! Fires de Corea y Europa. Consulten en la página de Team Liquid para los horarios y los strings, pero ese evento también es grande. Vamos a ver ahí los vikingos. Darje directamente ahí a los colosos. ¡Oh! Esta nova sí logró dar en el centro. ¡Viene otra nova! ¡Otra nova que dé en el centro! Bion recibe daño grave. Y es por eso que se tiene que retirar. Vamos a ver. ¡Ay! Ahí mal, ahí mal por parte de los disruptores. ¡Ah! Esa nova purificadora le pegó a uno de los stalkers. Se estima hacia adelante, pegando a todo lo que se encuentra. Pero los silos ahí llegaron a hacer la resistencia. Nuevamente los stalkers haciendo una maravillosa defensa. Y dos médicas caen directamente al piso. Sin embargo, Bion no termina, ¿eh? Bion ahí sigue pegando. Sigue haciendo dropeos, cinco kills. Pero al mismo tiempo también Classic logra defenderse. ¿Cómo ven la situación, señores? Están muy violentos ambos jugadores, ¿eh? Están súper, súper, súper intensos. Y es que a Classic le urge sacar punto. Porque imagínense, ya si Bion logra sacar este mapa, estaríamos a match point. Y estaríamos a nada de que este evento se termine. Si es que Bion logra sacar este mapa. Aquí ya tenemos GOES. Tenemos EMPs también ahí en la retaguardia. Vamos a ver hasta dónde llega todo esto, señores. Muchas gracias a todos los que siguen aquí en la transmisión. Estamos completamente en vivo. Con cero segundos de delay para los que van llegando. Bienvenidos y si son nuevos aquí en el canal, no olviden dejar su poderoso follow. Para formar parte de la comunidad latinoamericana de StarCraft II profesional. Y que, bueno, obviamente Twitch les avise cuando estemos en vivo. Esas son las dos ventajas de darle follow aquí al canal. Y, bueno, por supuesto, si se hacen suscriptores aquí en el canal de Twitch, pues estas repeticiones que están viendo las podrán ver también en su cliente de juego. ¡Ey, Jaime Castro! Muchas gracias ahí por el follow. Gracias, gracias, hermano. Muy apreciado ahí tu poderoso follow. Fíjense nada más cómo sigue bailoteando por aquí y por allá. Tanto uno como el otro. Pero Bion sigue otra vez llevando iniciativa en el juego. Yendo por el lado derecho. Y destruyendo este Proxy Gateway. Igual es súper letal para cualquier terreno. Porque recuerden que cuando hay Gateway, las unidades se transposicionan más rápido, más veloz. ¡Ah, qué buen blink, hermano! ¡Qué buen blink! Ahí también las minas haciendo de las suyas. Pero hay un millón de disruptores en la retaguardia. Las minas, sin embargo, siguen pegando. ¡Oh, qué dolor! ¡Esas novas, hermano! ¡Ah, esas novas! Se están distribuyendo muy bien por todo el perímetro. Fíjense nada más. Pero Bion llega con más refuerzos en la retaguardia. ¡Más recall! ¡Más recall! ¡Y Bion, después de haber recibido daño con esas novas! ¡Uf! Después de haber recibido daño con esas novas, logra quitárselo de encima. Pero también perdió 19 trabajadores en este extremo con todos estos silots. ¡Dios santo! ¡Qué buenos intercambios! Seguimos viendo con Classic y con Bion. Nada que hacer. Estos hilos están entregando su vida por Ayur. Vamos a ver el recuento de daños, señores. 19 trabajadores en contra de Classic. 28 en contra de Bion. Y en recursos perdidos totales. 18,174 en el caso de Classic. 12,987 en el caso de Bion. Este es lo que ha gastado Classic. 22,150 en el ejército. Y 17,150 en el caso de Bion. Vamos a ver si esta... Si esta drop de mina va a poder hacer algo al respecto. Bion lo notifica y logra subir nuevamente a la mina. Y aquí regaló uno de los disruptors. Va muy, muy decidido aquí Bion. Teniendo en cuenta que Bion tiene el 2-2. No, los necesitadores igual no le dan en el centro aquí a Bion. Vamos a ver cómo van las apuestas, señores. Hay un 62% a favor de Classic. Un 38% a favor de Bion. Y esto se sigue encendiendo, señores. 15 minutos de juego aquí en este tercer mapa. Chicos y chicas, ya veo como más despierto aquí al buen Classic. Teniendo en cuenta que ya tiene el más 2 de armadura y el más 3 de ataque. Aurea Prime, ¿cómo estás, hermano? Saludos, bienvenido. Llegas al tercer mapa. Completamente en vivo. Vamos a ver cuántos disruptores son. Son 13 disruptores, 17 Stalkers, 20 Silots. Hay casi 30 Marines. ¡Oh, las novas, hermano! ¡Oh, otra vez las novas de Classic! Haciendo lo suyo. Los hilos ahí también como complemento. Bion pierde absolutamente todo lo que resguardaba este perímetro. Y pues bueno, esto ya se ha vuelto algo más complicado para el jugador de Shobify. Si Bion no logra detener esta cometida, me parece que podría ser el primer punto para Classic. Por eso les digo, Classic juega muy bien en este mapa. Contra las 3 razas, en realidad. Esta novas sí alcanzó a 3 Marines. Se pone bueno. Está re bueno, Mike. Está súper, súper re bueno el Showmatch. Esto es un Showmatch. No cuenta para nada. No cuenta para GCL. No es parte de ningún circuito. Solamente es un Showmatch para pasar el rato, por así decirlo. Así es que espero que lo estén disfrutando, señores. No, ya Classic está todavía más y más sólido. Tenemos intercambio de bases. 19 kills en contra de Classic. 6 en contra de Bion en estos momentos. Vamos a ver ahí todo el compromiso de Bion. A ver si va a defender. Va a ser muy difícil porque son demasiados jugadores. Ahí tenemos EMPs revelando ahí también a los DTs. Ahí regalando absolutamente todos los Zilots. Pero también del otro lado es demasiado compromiso en contra de Bion. Aunque Bion ya no puede producir nada. Está completamente supply block. Se queda atorado. No me digas que le va a ir a pelear con todo. Y esto... Oh, las novas, bro. Rayos. Esas novas igual ahí también haciéndole algo de daño a Bion. Plinga hacia adelante y vienen novas en la retaguardia. Le pega un par de Zilots, pero sí logró alcanzar un par de Marines. But other, las novas están pagando muy bien aquí. Todo el ejército de Bion desaparece. En casi su totalidad, señores. No, ya no veo cómo Bion aquí pueda regresar, señores. Igual le sigue incursionando entre los otros lados. Pero Bion acaba de recibir 36 kills. Esto lo deja con 28 trabajadores contra 63 que tiene Classic. No, esas novas están ganando el partido. Piense nada más cómo siguen explotando y explotando y explotando aquí a todas las unidades defensivas de Bion. Igual tenemos EMPs, pero pues no. Classic sigue llegando, teniendo en cuenta que son 143 de Supply General contra únicamente 60 de Bion. ¡Oh, qué dolor! DG, well played, Classic tomando el primer punto a su favor. Inferior, derecha jugando como Terran de color azul representando a la escuadra de Shopify Rebellion. Todavía con dos puntos a favor. El es Bion. Y en la parte superior izquierda, jugando como Protoss de color rojo, también desde Corea, por fin con un punto, el es Classic. ¿Cómo estás, mi estimado Cero? Bienvenido. Muy, muy bien. Estoy muy contento, clasteando este mejor de 7 entre Classic y Bion. ¿Tú cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentran todos, señores? En este domingo, ya prácticamente cerrando la semana. Una semana más, señores, que se nos va. Hay que aprovechar cada día, cada día en cualquier cosa que ustedes se empeñen, cualquier cosa que a ustedes les guste. Su trabajo, su profesión, sus estudios, sus juegos, lo que sea. Hay que aprovecharlo al 100%, porque hoy estamos aquí, viviendo el presente, mañana no sabemos. Bien, a disfrutar este showmatch, dice el buen Cero. Así es. Hardcore dice, gracias Enki, aquí agradecido con el de arriba. Eso es, mi querido amigo. Matador, SC. Bienvenido, bro. Obrigado. Jäger dice, con calor. ¿De dónde nos ves, Jäger? Aquí en la Ciudad de México ya no hace tanto calor. Así es que, no sé en qué estado te encuentras. Vamos a iniciar la apuesta de este siguiente mapa. 2 a 1 el marcador. 2 a 1 el marcador, muy bien ganado, eh, por parte de Clásico en esta mano. Monterrey. Ah, no, pues sí, Jäger. No, pues ahí sí te la creo, bro. Ahí en Monterrey todo el tiempo hace calor, como si fuera el mismísimo infierno. Aquí en México estuvimos casi un mes con temperaturas de 33 grados. Yo honestamente no sabía qué hacer. Yo honestamente con más de 27, 28 grados me muero. No lo soporto. Soy de clima frío. O sea, a mí me encanta tener clima de 14 grados hasta 22 grados, así, digámoslo normal. Pero ya después de 27, 28 grados ya para mí es el infierno. Estuve en Tulum casi un mes de vacaciones. Hace un mes atrás. Estuve un mes allá en Tulum. Y eran temperaturas de todos los malditos días de 32, 33 grados. Ya me estaba volviendo loco. Hey, Lobo 2019, ¿cómo estás, papá? Bion, bien on fire. Así es, bro. Bienvenido. Qué bueno que estás acá. Vamos a ver ahí qué es. Opening the Stargate por parte de nuestro amiguito Clásico. Recuerden que si Bion gana este mapa, estaríamos a Match Point. Sí, la adepta, papá. La adepta, la adepta, la adepta, la adepta. Pumba. Adiós. Una adepta hasta el momento. Bion está en saldo cero. No ha perdido absolutamente nada. Dice, acá en el sur de Chile, una temperatura de 15 grados en un día soleado rico. Uy, esa temperatura ha de ser muy, muy sabrosa, hermano. A mí lo que son los 14, 15, hasta los 20 grados cuando hay sol es genial. Es un clima en donde puedes poner cualquier tipo de ropa y no te estás muriendo ni de calor ni de frío. La aproximación de los Marauders, señores, recuerden que ya tienen el Conclusive Shield. Es un opening para ralentizar unidades en el principio, pero recuerden que Bion está full producción. Vienen minas, viene barraca, viene Starport, viene Marines. Pero aquí lo está resolviendo muy bien Clásico con este oráculo. Muy bien, ¿eh? Muy, muy bien en realidad ahí por parte de nuestro amiguito Classic. Que poco a poco intenta levantarse en el marcador, chicos y chicas. Ha tenido juegos de... Pues en realidad el juego más usado hoy día de Clásicos ha sido con Disruptors. En los primeros mapas fue full Disruptors sin Colosso. Y en el mapa anterior fue full Disruptors con adición de Colosso. Bueno, en realidad fue al revés. Porque primeramente sacó Colosso y después dio la adición o el soporte de Disruptors. Pero, ¿qué digo? Finalmente los Disruptors fueron los que ganaron el partido en realidad. Así es que Clásico ahí sintiéndose zone. Sí, ya con 21 grados acá es como un día de verano para nosotros. Pues qué bonito clima tienes ahora, hermano. Disfrútalo, disfrútalo. Nosotros en estos momentos en la Ciudad de México creo que estamos a 20 o 19 grados. O sea, está muy rico. Pero en Monterrey, que es la parte norte de México. Monterrey, Sinaloa y todos esos lugares casi siempre están arriba de 30. O a veces llegan a 40 grados. Está muy cañón. Muy, 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 muy cañón. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Damas y caballeros, vienen Fenix 3, Getways, Robótica. Este Classic se está preparando, ¿eh? Se está preparando para tener todo el control ofensivo posible antes de que Bion lo tenga. Porque recuerden que si Bion se hace con el control ofensivo es muy difícil quitarse lo de encima. De verdad, de verdad. Pregúntele a Max Packs, a Showtime, obviamente a Classic, a Hero, a cualquier Protoss. Cuando Bion tiene iniciativa constante en cualquier matchup, es casi imposible quitárselo de encima. No es necesariamente GG, pero sí, o sea, retrasa demasiado al Protoss. Así es que por eso a Classic le conviene ya estar del otro lado ejerciendo presión. ¡Ah! Vean nada más. Llegan los Stalkers. Bion, consecuentemente, tiene que bajar todo antes de sufrir las consecuencias. Adiós a la mina. Fíjense, viene Bahía de Robótica. Vamos a ir a la misma temática que en los anteriores mapas. Es decir, vamos a tener ahí Colossus y Disruptores. Y es que Bion es muy famoso por su juego aglomerado de Full Marine Marauder. De hecho, en GCL al pobre Nightmare le ganó así, señores. Fueron juegos muy cortos, en realidad. Muy, pero muy, muy, muy cortos. En donde Nightmare prácticamente no pudo hacer nada. No sé si vieron GCL al grupo B. Bion logró pasar como líder de grupo. Pasó como primero y giro, pasó como segundo. Pero las partidas, específicamente en contra de Protoss, los manejó muy bien. Muy buen bling, priorizando daño ahí al tanque. Y del otro lado, otra vez, intercambio de base. Damas y caballeros, oh, le va a cancelar ahí el Combat Shield. El escudo de combate ahora sí, denegado. Pero Bion sigue empujando, eh. Ojito con eso, los dos tanques desde atrás. Pero hay batería, hay batería. Pero aún así no es suficiente para darle cobertura a estos trabajadores. Fueron 37 trabajadores, eh. También del otro lado va a haber bajas importantes en contra de Bion. Debido a que esos trabajadores también están intentando tanquear. O saber qué tanto daño se va a hacer. Pero hay mulas, recuerden que el Terran siempre tiene mulas. Es la alternativa a todo esto, señores. Fíjense nada más ahí todos. Están retacados los trabajadores. Es como un día en Navidad, ¿no? El 24 de diciembre por la noche. Se te olvidó comprarle el regalo al niño. Y vas al Walmart o a cualquier otra tienda de autoservicio. Y estás ahí todo desesperado por llevarte el último juguete. Así me parecieron los ECBs con todos los stalkers. Como la película de este Arnold Schwarzenegger. ¿Cómo se llamaba la película? El regalo prometido. O el último regalo. Ay, no me acuerdo. Pero esa película me gustaba cuando era niño. 62 trabajadores. Madre de Cristo. Clásico en un trabajador y Bion con seis, hermano. El regalo prometido. Gracias, señores. Sí, se me había olvidado el nombre. Vamos a ver. Ahí también apagando edificaciones. En este intercambio de bases. Como se darán cuenta, Bion tiene una tecnología más a favor. Ya no hay trabajadores por parte de Classic, señores. No hay trabajadores por parte de Classic. Tiene cero. Literal, tiene cero trabajadores. Y Bion bien desgraciado. Pues claro. No, ya con eso ganó el partido. Ya levanta sus edificaciones. Y a ver, alcánzame, perro. ¿No? Debe de estar pensando ahí, Bion. A ver, alcánzame. No hay nada que hacer. No. No, no, no. Ese Bion siendo un grosero. Y ya nada más es destruir aquí el nexo. Ya no va a haber posibilidades. Ya, de hecho, también Bion está en ceros. Ya no tiene trabajadores. Pero tiene edificaciones. Y esto lo sabe Classic. Porque le está dando seguimiento aquí con el oráculo. Buenas, los cabros. ¿Cómo estás, mi querido Zanatos? Bienvenido, papá. Llegas al cuarto mapa en este. El showmatch de domingo. Un showmatch que le traemos con mucho cariño para todos ustedes. Que nos han estado acompañando en diferentes torneos. Como la Kung Fu Cup. Y también la liga coreana de Star Cup 2. Ahora sí que me han estado apoyando con suscripciones. Con follows. Con beats. Con donaciones. Así que lo mínimo que puedo hacer por ustedes. Es traer y organizarles estos showmatches humildes. Para todos ustedes. Y son humildes porque ya no tenemos sponsors. Ya no tenemos dinero. Casi. Bueno. Lo que es machurino. Alfa X recuerden que ya desapareció. Así es que. Pero aún así los jugadores. Pues guardan cariño a todo el cuerpo administrativo. A todo el cuerpo administrativo. Que antes estaba en Alfa X. Y por eso aceptan a venir acá. Adiós Classic. Adiós Papá. Nada que hacer. GG. Well Play. Bion a Matchpoint. 3 a 1 el marcador. Ok. Damas y caballeros. Bienvenidos. Bienvenidas a Royal Blood. Tenemos en la parte superior derecha. Jugando como Terran de color azul. Representando la escuadra de Shobby Fire Rebellion. Y a Matchpoint. Él es Bion. Y en la parte inferior izquierda. Jugando como Protoss de color rojo. Con un punto hasta el momento. También desde Corea. Él es Classic. Bueno, pues vamos a ver cómo se va a manejar este partido. La última oportunidad de Classic. La última oportunidad de Classic, señores. ¿Ustedes creen que se pueda levantar el marcador? Yo, la verdad. Digo, esto no es parte de ningún circuito. Esto no es una Dreamhack. Una GCL. Así que aquí. Igual me voy a permitir. Mencionar un poco el apoyo que le tengo a Classic. Para que nos lleve al séptimo juego. O a otro mapa más. No me quiero ir. Aún no me quiero ir. Y fíjense. Bion ya está poniendo una barraca en el medio del mapa. Bion a piedra del alma de Classic. Queremos ver siete juegos. Los dice Zanatos. Sí, así es. Bueno, esto todavía está en su punto, señores. Y va a ser Rush de Marauder. Algo que está utilizando Bion últimamente. Y digo últimamente en este showmatch en específico. No digo en general. No solamente en este showmatch. Adiós ahí al cruz. Porque Bion acaba de ganar una final en la Kung Fu Cup el miércoles pasado. Ganándole ahí a Kior de una manera increíble. Dándole la vuelta. De hecho, Bion comenzó perdiendo 2 a 0. Y de repente se fue levantando. 2 a 2. Y luego el quinto mapa. 3 a 2. Esa final fue extraordinaria. Así es que Bion ahí teniendo un muy buen aguante en contra de Terran. Y bueno, días después jugando en GCL enfrentó a Nightmare. Y logró ganar su pase a la siguiente ronda como líder del grupo B en TCL. Así es que esos juegos en contra de Nightmare definitivamente fueron pan comido para Bion. Súper pan comido. Y días después viene aquí a jugar en contra de Classic. Un protost muy muy fuerte honestamente. Ha incrementado notablemente su poder de juego contra todas las razas. Y pues bueno, aquí pues lleva esto viento en pop a Bion. O sea, ya nada más le falta empujar el balón. Meter gol y llevarse el showmatch. Tenemos Stargate. Pero ya identifica que esto es Ronson Marauder. Ya está adeptas en carga de tratarlos de contener aunque sea un poco. Recuerden que ya está el Concurso of Chill completamente a función efectiva de Bion. Entonces vamos a ver qué tanto va a poder aguantar. Y adiós ahí a esta edificación. Papá, la batería. Era la parte más importante de todo esto, señores. No nos queremos ir. Y no nos queremos ir. Ahí los Marauders bailando de lado a lado. ¡Ay! Los trabajadores se van para allá. No te la puedo creer, hermano. Necesita, requiere que salga esta Mantarraya del Vacío. Aquí la Mantarraya del Vacío es básico. La Mantarraya del Vacío podría cambiar la situación de todo esto. ¡Adiós al Stalker! No se ha rendido Classic porque sabe que sí le va a dar tiempo de sacar aquí a la Mantarraya. Y como sabe que está proxiando Bion y que está invirtiendo fuertemente, podría tener una oportunidad. Por eso no ha tirado al juego, señores. ¡Ay, ay, ay! Haciendo Body Block aquí con los trabajadores. Ya llegó la Mantarraya. Ya llegó la Mantarraya del Vacío. Por fin llega la Mantarraya del Vacío. Y los Marauders no van a poder hacer absolutamente nada en contra de todos estos Marauders. Así es que hashtag Classic vive, señores. Esta Mantarraya del Vacío le está dando una vida extra al jugador Protoniano. Ahora sí que Classic sintiéndose gato. Teniendo una vida más, damas y caballeros. Ahí está invirtiendo en su segunda base. Y se nos viene un oráculo extra, ¿eh? Ahí por parte de Classic. Así es que van a ser dos unidades ofensivas a favor del Protos. Ya va a poner ahí la torreta. Pero a ver si le da tiempo. Ya está del otro lado. Aquí la Mantarraya del Vacío, señores. Está completamente del otro lado. De hecho, ¿cuántas unidades son? Ya tiene el oráculo. Tiene un oráculo, una Mantarraya del Vacío. Y viene otro oráculo adicional. Para darle soporte. Aquí al buen Classic. Santo Cristo de Redentor. Ya van a empezar otra vez los kills. En cualquier momento Classic le va a empezar a hacer kills. Ahí avión. Guardar Estasis. Bueno, no le hizo kills. Solamente un trabajador. Pero bueno, Classic está aprovechando al máximo todo este tiempo que logró quitarse avión. Para empezar a progresar en su segundo nexo. Obviamente tener más capacidad económica. Y aventarse completamente hacia el frente. Ahí con sus nexos. Con su Twilight. Con todas las unidades ofensivas que pueda llegar a tener. Y va a hacer opening a triple barraca, señores. Tres barracas por parte de Bion. Significa agresión total. Ah, le faltó nada a esa barraca para estar lista. Y prioridad de daño ahí a los supplies. Para que no pueda seguir produciendo unidades. Unidades, pues sí, en general. Dos kills en contra de Bion. Vamos a ver las tecnologías. Con Custive Chill y el Warping. Ahí para el Protoss. Piense nada más. Classic, pues manteniendo la presión. La navegación. Más allá de la mitad del mapa. Y obviamente con esta barraca. Teniendo visualización absoluta. De todo lo que hay en la plataforma principal de Classic. Tiene que meterle Chrono Boost. Ahí al Blink. Entre más rápido tenga el Blink. Más versatilidad de combate va a llegar a tener Classic. Y ahora con el soporte que pueda llegar a darle esos Stalkers. A la Mantarraya del Vacío y a los Oráculos. Qué mejor, eh. Ahí cancela el buen Bion. Bion, no tienes tiempo de cancelar unidades, hermano. Lo ideal sería que Bion tuviera el Concussive Shield. No, perdón. Que tuviera el Combat Shield y el Steampack al mismo tiempo. Eso sería lo ideal para este opening. Pero a Bion ya no le salió. Pero ya está completamente descubierto. Ya está completamente bajo asedio. Y ya le queda nada. ¡Ya le queda nada! ¡Oh! No está completa la construcción de ese Bunker. Y al contrario, eh. Classic va a poder saltar tranquilamente a la plataforma principal. Al mismo tiempo se da cuenta de que ya también existe el tercer Nexus. A Bion ya está consciente de que la economía de Classic. Si esto sigue así, se va a disparar. Mientras que él sigue atrapado a dos Command Centers. A dos bases. Bueno, finalmente se completa el Bunker. Y el Combat Shield empieza el camino a la investigación. Fíjense en recursos perdidos. 1450 con un total de 16 hasta el momento. En el caso de Classic. Y para el jugador Bion, 1724 recursos totales con un total de 24. Blinca hacia adelante. Otra vez subiendo a la plataforma. Y en ese reactor está un Fire. Vamos a ver si va a lograr rescatarlo el jugador de Shopify. Blinca hacia atrás. Classic sacando el Ultra Instinto y no logra recuperarlo. Tiene que empezar desde nuevo, señores. Classic está haciendo daño a cuentagotas. Pero está siendo muy funcional a su favor. GG, well played. Classic salvando el pellejo. Vamos a poner la apuesta de este siguiente mapa. Arturo Boomerang. Gracias ahí por el follow, papá. Bienvenido. Y ese Bion. Ese Bion siendo un loquillo. Ya está proxiando. Nos gusta ver siete juegos. Pero más nos gusta ver avión ganado. Bueno, eso ya es a criterio de cada uno de ustedes. Ahora sí que cada quien tendrá su favorito. Lo importante es llegar a los siete mapas. Eso es lo importante. Anda buscando información. Aquí el buen Classic. Y va a decir, ok, no hay barraca, hermano. No hay barraca. Hay dos gaseras. Solamente un supply. Y confirma que en efecto la barraca no está en la plataforma principal. Así es que esto lo alarma todavía más. Porque tiene que buscar o redoblar los esfuerzos para buscar el proxy. Y adivinar dónde está. Porque hasta el momento está ciego. Tus sondas están siendo atacadas. Mi vida por Classic, dice Weber Tubo. Hey, Weber Tubo. Bienvenido al canal, papá. Bienvenido. No olvides dejarle follow al canal. Para que sigan disfrutando de estos showmatches que les estamos trayendo periódicamente. Y también los eventos profesionales de StarCraft 2 en español. Ahí ya llegó el primer Reaper. Estás viendo y no ves, papá. Ya vio. Le urge llevarse el primer lugar. Le urge llevarse este showmatch. Se da cuenta ya también de la producción del segundo nexo. Y ya regresa por completo su barraca. De alguna manera quiso hacerle juegos mentales aquí a Classic. Al armarlo por completo. Para obligarlo a invertir en unidades defensivas. Cuando en realidad ya no había necesidad. Por eso retira su barraca. Para que Classic esté a un juego comprometido defensivo. A dos bases. En lugar de intentar ir a un juego económico a tres bases. Que obviamente le iría mejor a cualquier protos. Mientras un protos tenga más nexo. Más eficiente se hace a la hora de traer tecnologías. Y aclomeración de unidades. Entonces de alguna manera Vion dice ok. El brother va a invertir fuertemente. Y de hecho sigue buscando indicios. Aquí con la adepta. Así es que el juego mental de alguna manera le salió de buena forma aquí a Vion. ¿Ya te seguía? Ah, muy bien Weber. Bueno pues muchas gracias por estar aquí en el stream. Completamente en vivo bro. Ok. Logra regresar sano y salvo a esta barraca. Pone el reactor. Y aquí la lucha del ciclón señores. Atacan dos. Defiende uno. Buen combate por parte del ciclón. Y para atrás. Alexandros. ¿Cómo estás papá? Bienvenido. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan aquí en la transmisión. Estamos en el sexto mapa de posible siete. Así es que todo depende de Classic señores que nos lleve al legendario séptimo mapa. Sí, fíjense. No hay inversión todavía por parte de Classic. Classic está trayendo portales. Viene Blink Stalker. Viene Blink Stalker a dos bases. Quiere tratar de llevar la delantera absoluta. Antes de que Vion empiece a dropear. Empieza a pegar. Empieza a llegar y a proponer juego. Lo que más le interesa a Classic es de que él tenga el control absoluto. ¿Y cómo logra eso? Pues invirtiendo en tecnologías. En unidades. Y tratar de pegar lo antes posible. Antes de que Vion llegue. Pues se sigue desarrollando bien el juego. O sea, tranquilo. Pero los dos están teniendo producción continua. Fíjense nada más. Classic sigue tirando más y más edificaciones. Bahía de robótica señores. Bahía de robótica ya pasó bastante tiempo. Y pues bueno. Para poder sostener un ejército de esta índole. Pues obviamente se va a tener que ayudar de un tercer nexo. Pero se dieron cuenta. No lo puso antes. Lo acaba de poner justo ahora. Pero Vion va a la delantera en producción. Fíjense nada más. Todo lo que tiene Vion en producción. Edificaciones. Marauders. Tres tecnologías al mismo tiempo. O sea, viene en serio todo el ejército. De Vion. Toda la iniciativa de juego de Vion. Viene súper, súper, súper en serio. Colosso. Lanza térmica extendida. También las tecnologías ahí de Vion. De hecho, vamos a mirar cuánto hay. Hay Blink. Hay Warping. Hay Steampack. Y Combat Shield. Ok. Los dos tienen tecnologías básicas. Súper importantes. Pero ojito con Vion. Porque ya también le van a salir las dos médicas. Y va a empezar a proponer. Por esa misma razón. Classic ya está cruzando más allá de la mitad del mapa. Para justamente evitar un trago amargo. De recibir drops. Y drops. Y drops. Desde antes del minuto 8. Vamos a ver. Y hablando de eso. Pues Vion ya agarró sus cosas. Y va a dropear. Ya se llevó las dos médicas por el extremo izquierdo. Y hay unidades defensivas después de todo. Así que aquí Vion no solamente se va a asegurar de cerrar espacios aquí a Classic. Sino que también ya va a empezar a proponer con los Marines. Que ya van completamente hacia el frente. Recordando que tiene cuatro tecnologías a favor. Combat Shield. De Steampack. Con Cust of Shield. Y el más uno. No, eh. Ojito. Todos estos stockers no les queda de otra más que largarse de ahí. Es que Vion otra vez iniciando con el pie derecho en este mapa. Que potencialmente podría ser el último. Tres Marines muertos. Un Reaper. Y en el caso de Classic. Un Trabajador. Un Observer. Un Adepta. Y un Storm. Ahí está el Dropcito, señores. Buen trabajo por parte de Vion. También se está desplazando en la parte inferior derecha. Así que va a ser a Multifrente. El Pylon, papá, le apaga todas estas cinco edificaciones. Súper mega importantes. Y otra vez tenemos combate, señores. Aquí en la parte inferior derecha. Van llegando los Marines, los Marauders. Y está en penumbras el buen Classic. Ahí en la parte de arriba. Sigue empujando. Pero no puede contra toda esta fuerza del Colosso. Recordando que hay batería atrás. Wow. No, ese Vion viene súper, súper encaprichado. Para ya poder acabar con este Showman. Bueno, Classic de alguna manera sigue teniendo lectura de juego. Gracias a toda la contención que tiene en el perímetro inferior derecho. Y a los Pylons que están regados. A estos me refiero. A esto de acá. A esta de acá. A esta de acá. Que va a tener visualización en cuanto... En cuanto empiecen a llegar los drops. Adiós ahí al Observer. Adiós también ahí al Pylon. Del otro lado le deja un regalito de Navidad adelantado. Una mina. Pero afortunadamente para Classic logró moverse en tiempo y forma para no sufrir pues todo el daño. Oh, esta otra mina sí que quedó bien. Ah, no es la misma mina. Probablemente la canceló Vion. Y la volvió a enterrar. Y sí le pegó. Fueron cinco kills en contra de Classic. Dieciséis marines muertos. Una mina. Y en cuestión trabajadores siete en contra del propio. La composición se sigue viendo fuerte ahí por parte de Classic. Pero en mi opinión siento que tendría que tener más tecnologías. Ah, pues sí. En efecto. Ya está trayendo estas tecnologías que son complementarias. Como la carga, el Mazuna de ataque y el Mazuna de armadura también. Para poderle dar más soporte y credibilidad de ofensiva a todas estas unidades que ya está guardiando poco a poco. Fíjense nada más. Ahí en la retaguardia una cantidad importante de Stalkers. Vamos a ver si va a lograr esquinar aquí a Vion. Vion ya viene con todo. Y trabajadores fueron seis que entregó ahí al rojo vivo. Esta tercera base naturalmente tiene que levantarse. Porque no está tan loco Vion como para pelearle así de frente a todos estos colosos. Así es que esto es malo para el Terran. Y bueno para nosotros. En el sentido de que nos va a llevar a otro juego probablemente. Porque fíjense. Classic ya está posicionando su cuarta base. Mientras que Vion inclusive va a perder la Academia de Fantasmas. Pierde la Academia de Fantasmas. Pierde su play. Pierde trabajadores. Posicionamiento. Tiempo. Y el Command Center. Wow. Todo lo que ha perdido Vion en estos momentos. Más rico. Ay, esto sí, Loth, hermano. A ver, estos Silots sí que los va a perder. A menos de que este Disruptor haga algo importante. Nos regaló todo, eh. Classic regaló todo. El Disruptor y todos los Silots. Santo Cristo Redentor. No esperaba que algo así pasara, señores. Y Classic otra vez. Retomando el papel de ofensivo por excelencia. Fíjense, toda la tabla de producción de Vion nuevamente tiene que invertir en una Academia de Fantasma. Para tener el soporte de unidades especializadas, como son los Ghost. Para seguir produciéndolos. Produciéndolos porque solamente se quedó en estos momentos con dos. Y pues dos, lógicamente, no le va a resolver nada. Así es que esta es una carrera contra el tiempo para el buen Vion. Oh, wow. Vion va a pegar con todo lo que tiene. No, pero la composición de... No, hermano. La composición de Classic aquí es tremendamente fuerte. Fíjense, los vikingos ahí muy bien posicionados en la retaguardia. Pegando por aquí y por allá. Quedan dos. Quedan dos colosos. Queda solamente uno. Los Scokers están haciendo la mayor parte del trabajo sucio. 130 de su fly general a 141. A favor de Classic todavía. 71 trabajadores para el Proto. 57 para el Terra. Y es que aquí estos Silots hicieron un buen daño. 8 kills. Y Vion, por más que quiere visitar las bases de Classic. Sencillamente Vion le sigue encerrando el paso. Los dos están en tier 1 hasta el momento. Pero insisto, la composición de Classic es tremendamente épica. Tremendamente fuerte. Y otra base más para el jugador protoniano. Así es que está asegurando toda su economía. La permanencia de búsqueda de tecnologías. Y por tanto yo creo el partido. ¿Cómo estás mi querido Peter? Bienvenido. Estamos en el sexto mapa. Estamos a Match Point. Un punto más para Vion y se lleva el Show Match. Un punto para Classic. Y nos seguimos con el séptimo mapa. Ok, bling hacia atrás. Buena resolución por parte de Classic, damas y caballeros. Recuerden que hay Disruptors ya en el campo de batalla. Aventando las primeras novas. Vion sabe. Ya está oliendo el miedo, señores. Esta es la última partida. Si gana Vion, sí. Si gana Vion, sí es la última partida. Si gana Classic, iríamos a otra más. Y ya con eso cerramos el Show Match. Y este Observer está teniendo el santo diseño de todos los movimientos del Terran. Vean nada más que ahora le va a salir por el otro lado. Vion, todo bien en casa. No ha parado de atacar aquí este Classic. Teniendo en cuenta que Classic tiene el 2-2 en mejoras. Las nuevas purificadoras borrando gran parte de su army de resistencia. ¡Oh, esa nova que sí logró pegar! Y es que tenía superioridad ahí en el terreno. Otra nova que da chusa. Y otra nova que logra pegarle ahí a los gorditos. 19, 20 kills en contra del Terran. No, señores. Esto se acabó. Esto definitivamente se acabó. GG, well played. Classic tomando el tercer punto a su favor. Y con esto tenemos séptimo juego. Ok, damas y caballeros. Último mapa de este legendario Show Match. Cortesía de Machirino. Tenemos en la parte inferior derecha jugando como Terran de color azul. Representando la escuadra de Shopify Rebellion. Él es Beyond. Y en la parte superior izquierda jugando como Protoss de color rojo. También a Match Point. Él es Classic. Bueno, pues así la situación, señores. Así la situación. En este legendario Show Match de domingo. Domingo por la noche. Ya son casi las 9 de la noche. Tiempo del Centro de México. Así que después de esto a cenar. Y después ver películas. Pero StarCraft 2 no podía faltar para cerrar la semana. Vamos a ver si al menos este juego lo cierran con un Super Lead Game. Es decir, con un juego de 25 minutos. O sea, media hora. O sea, sería lo ideal. Y después de esto los voy a pasar al stream de Mike Savage. Un streamer latinoamericano que está haciendo en estos momentos un torneo de maestros, me parece. Así es que sigan la transmisión para que sigamos disfrutando de más StarCraft 2. Imponiendo respeto a Classic para los Protonianos. Dice ahí el buen formillo escuro. Así es. Imponiendo un muy buen respeto. En este 3 a 3, señores. 3 a 3. Creo que es un muy buen showmatch, ¿no? Como para cerrar la semana. Un muy buen showmatch. Oh, wow. Se va a ir a una economía súper disparada aquí el bombión. Ya posicionando su... Bueno, produciendo su centro de comando, fábrica y reactor. Lo cual nos está diciendo que quiere ir a un juego ofensivo. Pero al mismo tiempo quiere darle prioridad a todo lo que es el juego económico. ¿Cómo estás, mi estimado Mero? Dice, holas, holas. Vamos, tijeras Jackson. Uy, sí, tijeras Jackson. Se ganó muy bien ese apodo, ¿eh? El buen... El buen Bion. Creo que se lo ganó en una Dreamhack. En contra de Reino. Cuando se iban a dar el saludo, Bion le hizo ahí una chistosada. Y causó mucha gracia a la comunidad. Bueno. Apertura con Stargate por parte de Classic. Voy a implementar quizá la última. Técnica que podría darle el revés al marcador. Obviamente también el super comeback, ¿no? Lo mismo que aplicó Bion el miércoles en la final en contra de Cure. De la Kung Fu Cup. Donde Bion comenzó perdiendo 2 a 0. Y después empató y ganó la gran final. Creo que Classic le va a hacer ver su suerte también aquí a Bion. Ya probó Bion que se siente darle la vuelta al marcador. Ahora Classic va a probar lo mismo. Que se siente darle la vuelta al marcador. En este caso no es una final porque esto no es un torneo. Esto es un showmatch. Pero la esencia es lo mismo. Creo que en estos momentos Classic sea mejor que Creator. Por supuesto, Valkyria. Por supuesto que sí. En gameplay, sí. Definitivamente sí. En gameplay, si a mí me preguntan. Diría que Classic está muy por arriba de Creator. Y según la tabla de Aligulac también. De hecho, Creator está actualmente en el lugar número 20 en la tabla. Y Classic está en el lugar número 14. Así es que sí. Sí, también estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. Vamos a ver cómo se sigue llevando esto, señores. Robótica. Viene Fenix. Juego de Fenix en control total por parte de Classic. Vamos a ver si va a poder lograr hacerlo. Dos kills en contra del Terran. Y viene juego con Raven. Que también se ayuda mucho. En las aperturas en contra de Protoss hoy día. También el juego con Raven es bastante útil. Ay, ay, ay. Ahí atrapan a los Helions. Dos y dos kills. Pero finalmente Bion se dio cuenta del Stargate. Así es que de alguna manera ya va a estar completamente avisado. Pues qué buena serie. Qué buena serie. Estamos viendo de este mejor de siete. Se cumplieron los siete mapas. Pero ahora pues vamos a ver si este partido va a durar más. Va a durar más. Que nos lleven a Super Let's Game. A Multidrops. Multidormentas. Disruptors. Colossus. Etcétera. ¿Cuál es el ranking de Protoss actual? El mejor Protoss actualmente sigue siendo... Este... Maxi Paxi. Max Paxi. Después es Hero. Después Showtime. Y después Classic. Son los cuatro primeros mejores Protoss actualmente. El mejor Zerg. Pues bueno, la pregunta ofende. Serral. Y el mejor Terran actualmente es Mad. Nada más esos Fenix cumpliendo muy bien su función. Siete kills. Mateo, ¿tú sabes quién es Max Pax? Sí, es un jugador danés. Sí, es un humano, hermanos. Una vez lo entrevistaron en el torneo de Pig. Que me tocó castear. Hace un par de meses atrás. Y sí es humano, señores. Créanme que sí es humano. Pero no ha revelado su foto. No ha revelado su cara ni nada. Pero sí es humano y es hombre. Es varón. Ok. Pues ya aquí Classic estableciendo su tercera base. Vienen Colosos. Lanza térmica extendidas. Los Fenix ahí hicieron muy bien su función. Haciendo nueve kills. Nueve trabajadores muertos en contra de Bion. Dos Helions. Y en el caso del Protoss. Dos trabajadores. Una Adepta. Y un Fenix. ¿Podría ser una IA hablando? Pues sí, podría ser. Pero bueno, al menos lo que yo escuché. Si parecía un humano normal. Triple barraca en apertura por parte de Bion. Doble Technolab. Como les había comentado. Este es un opening muy útil. Y el favorito de Bion, en mi opinión. Así que vamos a ver si aquí Classic se lo va a poder responder, señores. Doble Raven, hermanos. Doble Raven. O sea, viene con todo. Súper comprometido. Ofensivamente hablando. El jugador de Shopify. Pero un punto muy, muy bueno y eficiente para Classic. Es de que su tercera base ya está trabajada. Así es que en el mejor de los casos. Para Classic. Es defender a toda costa ese tercer nexo. Y cerrarle el paso a Bion. Y con eso ya asegurar el partido. De hecho, también cabe destacar. Que del otro lado también está haciendo presencia aquí con estos Fenix. Fueron tres kills en contra de Bion. Mash recall para regresar a defender. De donde es Maxi Paxi de Dinamarca. Jugador europeo. Vamos a ver. Matriz de interferencia. Damas y caballeros. Ahí uno de los colosos. Los Marines. Los Marauders. Van empujando. Los dos colosos cancelados. Hay una... Hay una batería de escudos ahí en la retaguardia. Siendo muy eficiente para todas las unidades. Proto. Vean además los Fenix. Cómo se están deshaciendo de estos. Raven. GG. Well played. Classic por resistencia. Y en su tercera base, Bion no pudo hacer absolutamente nada más. GG. Well played. Classic le da la vuelta al marcador. Y con esto, damas y caballeros, se lleva al showmatch.